Hace ya mucho tiempo, San Buenaventura conoció a Santo Tomás de Aquino, que en aquel tiempo y hasta el día de hoy, es uno de los más grandes maestros de la palabra que ha existido. Muy emocionado, San Buenaventura, quien también era un gran maestro y orador, le dijo que si podía hacerle un gran favor, a lo cual Tomás le dijo, claro que sí, dígame de qué se trata. En ese momento, San Buenaventura le pidió que si por favor le dejaba ver su biblioteca, de la cual sacaba tan maravillosos mensajes, tan profundos y relevantes para la época. En ese momento, Tomás le dijo, claro que sí, y lo llevó a su habitación, lo guió detrás de una cortina y cuando la corrió, San Buenaventura solamente miró una biblia abierta sobre la mesa y un gran crucifijo de madera. En ese momento, unas lágrimas corrieron por sus mejillas y Tomás le preguntó que a qué se debía. Y en ese momento, Buenaventura le dijo, es que su biblioteca es igualita a la mía. San Buenaventura, como Santo Tomás de Aquino, pasaban horas orando con la palabra y contemplando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pasaban tiempo de oración en intimidad con Dios. Ese era su secreto para ser de los más grandes maestros de la palabra de ese tiempo. Para ser un buen mensajero de Dios, no bastan textos, leer libros o saberte citas bíblicas de memoria. Tú necesitas estar lleno de la presencia de Dios, que sea en oración que Dios abre tu mente y te permite entender cosas aún más profundas. Y cuando hables, se sienta tu mensaje en el espíritu de quienes te escuchan. Pero para eso, tú necesitas no solamente estudiar, sino que tú necesitas orar. Hay algunas personas que solamente tienen letra, estudio, pero no espíritu. Y sus mensajes son fríos, huecos y no producen conversión. Son charlas motivacionales, adornadas con frases, pero que no tienen ningún efecto en la vida de las personas ni en el mundo espiritual. Que no te llegue a pasar eso. Tú sí prepara tu mensaje, pero sobre todo prepara tu corazón y llénate de Dios, quien es el que toca, cambia y renueva los corazones de las personas. Tú y yo solamente somos instrumentos del Señor. ¡Suscríbete al canal!